necesidades del licenciado en derecho y a las reformas constitucionales en los diversos campos de acción social en la unidad académica de derecho de la universidad autónoma de nayarit a la que además se pretende equipar con mobiliario moderno y cómodo para el propio estudiante por otro lado tenemos también una pantalla grande a efecto de estar cambiando información que es importante para el alumno especialmente donde nosotros tenemos comunicados información general de mucho interés y que va cambiando a diario por otra parte anuncia lomelí payán que son más de 200 alumnos que cada año son aceptados en aulas de la institución que encabeza y que entran a una selección por parte de la administración central universitaria finalmente resaltó que se espera el equipamiento de cinco grupos completamente vestidos para el inicio escolar estamos por etapas ya que esta semana esperamos entregar cinco grupos completamente vestidos de mesa con sillas a efecto de ir renovando nuestro mobiliario esto se está haciendo con totalmente con donativos de parte de las personas que desean hacerlo y por supuesto esto con el firme y decidido apoyo del rector juan lópez al azar abierta la convocatoria al 12 de septiembre próximo a profesores e investigadores del área de ciencias sociales y disciplinas relacionadas a la recepción de trabajos interesados en participar en la cuarta jornada de ciencia política los días 1 al 3 de octubre 2014 en la licenciatura que lleva su nombre de nuestra alma mater también estamos invitando a economistas a politólogos administración pública relaciones internacionales para que participen en esta cuarta jornada ya que está enfocada a los retos del sistema político mexicano en el cual en esta ocasión estamos haciendo un merecido homenaje a los autores politólogos por excelencia